Empezamos por el final, porque la idea era tener su respuesta respecto a estos planteamientos de algunos sectores de oposición. Pero retomemos el principio, que probablemente es la gran pregunta que muchas personas se pueden hacer. ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió el apago? ¿Estaba en la torre? ¿Estaba en Miraflores? No, nosotros acabamos de salir esa mañana a una reunión con el Ministerio de Energía Eléctrica de Cuba. Yo estaba en La Habana, aterrizando cuando se produce el hecho, y bueno, no terminé ni siquiera, la reunión no se dio, ¿no? En ese momento recibimos el primer reporte, me comuniqué con el director ejecutivo de Corpolet, Franco Silva, en ese instante llamé al general Barriento, que es el ministro para el despacho, y el presidente ya estaba dando algunas declaraciones y me indicó con el general Barriento que me devolviera inmediatamente, ¿no? En ese momento el avión acababa de despejar y lo pudieron devolver. Inmediatamente me vine a Venezuela, ¿no? ¿Había alguna alerta previa? Es decir, ¿había habido algo en el servicio que llamara la atención? ¿Alguna irregularidad? No, había las fallas habituales que se presentan en cualquier sistema eléctrico de un disparo de una línea que posteriormente se recupera, una máquina que no sincroniza, pero no había nada que nos dijera que esto pudiera pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Ese día fue un día que en la región del centro del país hubo precipitaciones y en el caso específico de la falla, que al final se produce como consecuencia de un hecho claramente determinado, esta foto que ven ustedes aquí es la foto de la torre número 6 de la línea La Orqueta-La Arenosa. La tenemos, podemos mostrar en el mapa de Venezuela, ministro, para ubicar esta torre, ¿dónde está en el mapa? Esta torre está en el estado de Aragua, específicamente cerca de la población de Villa de Cura. Y ahí queda la subestación La Orqueta, muy cerca, por cierto, de esta torre, y de allí va el tendido eléctrico hasta la subestación La Arenosa. Claro, al producirse, esta es una malla completa que recubre la torre porque alrededor de esta torre hay un vertedero de basura que ya el presidente ordenó su saneamiento y comienza a partir del domingo el saneamiento. ¿Desde este domingo? ¿En cuánto tiempo estiman dejarlo sin operar? Se piensa que en dos semanas debe estabilizar el mecanismo de saneamiento y ya, con un laxo que nos da un cronograma del Ministerio de Ambiente, queda totalmente cerrado el vertedero. Ahora, ese vertedero tiene aproximadamente unos ocho años operando. Hace cinco años, más o menos, producto de las actividades de unas aves que fueron atravidas por el vertedero, se aumenta el nivel de contaminación de la torre y entonces se decide colocar una malla de PVC sobre la torre. Estas son las líneas que van por debajo de esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En el 29 de junio de este año, se le hizo mantenimiento desde la torre 1 a la torre 12 y se hizo mantenimiento de las mallas. Esta malla se desprende de su lado derecho porque los mecanismos de sujeción de ella fueron abiertos. Como desabotonarse un botón, por ejemplo. Y ella, claro, cae. Como es PVC, el hecho de que caiga sobre la línea no debió necesariamente disparar la línea. ¿Estas mallas se usan regularmente en el sistema? No, estas mallas solamente se usan cuando hay niveles de contaminación muy cerca del sistema. La hay en otras torres también. La hay en otras torres que tienen, hay otra zona donde existen, es una zona donde pasamos por crías de pollo y crías de cerdo y también se presenta alguna contaminación con aves que lleva esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La única forma de que esta malla se desprendiese es que es eso, ¿no? Le quitaron los sujetadores y solamente hay dos formas de quitarlo. O, estando la línea energizada, una persona con experticia y los equipos para ello, que se monta en la torre y los desprenda, o en el mantenimiento que se realizó ese 29 de junio, que alguno de los actores que hizo el mantenimiento haya soltado los elementos de sujeción. ¿Accidentalmente? Difícilmente accidentalmente porque el mecanismo de sujeción es un mecanismo que visualmente tú sabes cuando lo estás disponiendo, ¿no? Entonces, de allí las dos principales hipótesis que están siendo hoy investigadas por organismos de seguridad y fiscalía, que es que hubo una manipulación de la malla que trajo como consecuencia el desprendimiento de la misma, ¿no? Ahora, ¿siempre se parte de la premisa del proceso de sabotaje? Eso es un... hay suficientes indicios para pensar de que esa manipulación fue inducida y fue deliberada, lo cual llevaría a la hipótesis del sabotaje. Si usted lo pone porcentualmente al día de hoy con la información disponible, ministro, ¿100% de probabilidades de que sea... Bueno, es difícil en estas investigaciones uno hablar de porcentaje. Nosotros lo que podemos afirmar hoy es que los indicios nos llevan a suponer que fue deliberado el mecanismo de eliminación del mecanismo de sujeción de la malla. Ahora, nosotros no tenemos los elementos hoy probatorios, eso lo tiene que hacer la fiscalía y los organismos de seguridad que ya están investigando. ¿Las personas que participaron en ese trabajo de mantenimiento...? Están siendo declaradas por los organismos de seguridad, están tomándole su declaración. Y entonces, este es el hecho que produce la falla, ¿no? Se dijo, y lo ha salido en varios medios, varios actores de la oposición, tanto políticos como algunos, entre comillas, expertos, dijeron que la falla se debía a una... que se habían excedido los límites de transferencia de la línea 765. ¿Usted confirma esto? No, eso está demostrado que es totalmente falso. Esta falla se produce en el sistema a las 12 y 31 minutos del martes. A las 12 y 30 minutos, la demanda de todo el sistema nacional eran 16.500 megavatios. ¿Y cuánto se estaba generando? Y teníamos capacidad de generación de 20.000 megavatios. Es decir, que contábamos con 3.500 megavatios en reserva para atender cualquier crecimiento. Es decir, no fue por exceso de demanda. No, está demostrado totalmente. De hecho, es una declaración que no tiene ningún sustento y además es sin ningún tipo de información relacionada con el funcionamiento del sistema. ¿Fallas de mantenimiento? ¿Usted la descartaría? La otra teoría que ellos han esbozado es la falla de mantenimiento. Bueno, resulta que el 29 de julio, cuando está en el sistema SAP de la empresa que recoge todas las órdenes de mantenimiento, entre las 7 de la mañana y las 12 de la mañana se le hizo mantenimiento a la línea. Es decir, que el mantenimiento tiene mes y medio de haber sido realizado cuando el mantenimiento de estas líneas es semestral. Entonces, no existe también, tampoco es producto del mantenimiento. Entonces, bueno, la hipótesis que cobra fuerza es que hubo una manipulación del mecanismo de sujeción y eso trajo como consecuencia el desprendimiento de un brazo de la malla que cae sobre la línea y produce el disparo de la línea. ¿Cualquiera puede montarse allí, señor ministro? No, cualquiera no. Necesita primero... Si usted se acerco, yo me acerco, cualquiera puede hacerlo. Primero, tiene que tener la expertisa y segundo, tiene que tener un equipo especial, porque está una línea de alta tensión. Claro. La persona que la toque... Ahora, se hacen trabajos en línea de alta tensión con la línea energizada. Cualquier persona que ha hecho trabajo ahí y tiene el equipo puede... Porque además no va a manipular la línea, lo que va ahí es contra el esquema de malla, así que se puede hacer. Usted dice que la hipótesis que cobra más fuerza es la del presunto sabotaje, sigamos usando el presunto. ¿Podría haber sido hecho por alguien de afuera o tendría que ser alguien dentro de la empresa? Sí, fue en el momento de que la línea estaba desenergizada, el 29 de junio, fue alguien de la empresa. Y en ello yo sí quiero ser tajante. Si eso ocurrió, es un hecho aislado. La gran mayoría de los trabajadores de Corpolet han demostrado en estos meses su compromiso con la empresa, con el país y con el sistema eléctrico. Si fue un ente externo, lo realiza en el momento que está energizado, en una hora de poca visibilidad, precisamente actuando sobre la torre. Son las dos hipótesis que están allí. Sin embargo, serán los organismos de seguridad del Estado los que nos dejan a nosotros las conclusiones de la investigación. Entendemos que el Ministerio Público, SEBIN, es decir, distintas instituciones de la materia, están haciendo las investigaciones. Corpolet está haciendo su investigación interna también. Claro, porque además de este hecho que pudiese arrojar una investigación desde el punto de vista penal, hay otro hecho que ocurre en paralelo. Porque al dispararse la línea de... cuando ocurre este hecho, se produce el corto en el circuito. Se dispara la protección de la subestación de la horqueta, de la línea de la horqueta de la arenosa, y saca la línea del sistema. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos la línea San Jerónimo-La Arenosa, que debería haber tomado esa carga, sobre todo porque la carga era muy baja, porque estamos en época de baja demanda, y por la línea San Jerónimo-La Arenosa, debió haber continuado el fluido eléctrico, como en otras ocasiones... Hacia el occidente. Hacia el centro occidente, y los venezolanos no hubiesen, ni siquiera se hubiesen entregado de la falla. ¿Qué ocurre? En el momento que la protección de la horqueta reconoce la falla y dispara esta línea, eso sea en milisegundos... Es automático, no hay intervención humana allí. No. La protección de San Jerónimo hace lo que nosotros llamamos un reconocimiento fallido de la línea Larenosa-San Jerónimo. Es decir, el sistema de protecciones en San Jerónimo supone erróneamente que la línea Larenosa-San Jerónimo también está fallada. Entonces, automáticamente saca la línea, y claro, al sacar tú San Jerónimo-La Arenosa y sacar el otro vertiente que viene hacia el centro occidente, que es la horqueta de la Arenosa, todo el flujo que viene de Guri hacia el centro occidente sale. Claro. Esos son aproximadamente unos 5.500 megavatios. Usted dice sale, deja de llegar. Exactamente. No, 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 no... Es una palabra muy de los técnicos del sistema. Eso trae como consecuencia que los 5.500 megavatios que estaban llegando, en este caso, a toda la región del centro occidente, dejen de fluir. ¿Y qué pasó con las carmoeléctricas? Que se producen... Claro, hay un problema aquí que no hubo, como es un disparo automático, no hubo una administración de carga. Es decir, yo no pude ir, si había una mayor... Yo estaba generando más de lo que podía pasar por la línea, yo comienzo a administrar carga, y comienzo, de alguna manera, como se ha hecho en otras ocasiones, sobre todo en la crisis, a por administración de carga, ir sacando algunas regiones. Como se produce inmediatamente, la salida de esos 5.500 megavatios dan una fluctuación de voltaje que las máquinas, al detectarlas, por seguridad, se disparan también. Se disparan. Claro, dejan de funcionar, porque al salir este fluido, el sistema le comienza a demandar a cada una de las máquinas termoeléctricas y las hidroeléctricas que están aquí en San Agatón, le comienza a demandar más de su capacidad. Entonces, ellas por un mecanismo también automático de seguridad de la máquina, la máquina se apaga, se dispara. Entonces, claro, eso trae toda la pérdida, si se quiere, del sistema de centro-occidente, y ahí es donde entra todo el equipo de ejecución de Corpolet de este plan de contingencia, y bueno, a las 3 horas ya estábamos comenzando la recuperación, y los últimos 50 megavatios que se recuperaron, que fueran en Zulia, se recuperaron a las 12 de la noche. Sistemas más pequeños que estos, menos complejos que estos, han tardado en recuperarse 48, 72. ¿Usted piensa que la recuperación fue rápida? Fue muy rápida, claro, fue muy rápida. ¿En un evento de este tipo, en nuestro país, podría haber sido más? De hecho, en otros eventos que ocurrieron hace como 3 años, fue mucho más, ¿no? Ahora, bueno, eso, primero lo que nos dice es la experticia y la capacidad del personal de Corpolet, el compromiso. Porque cuando uno escucha a estos señores, uno se pregunta si ellos están al tanto de saber, bueno, todo el trabajo que hace un trabajador de Corpolet, ¿no? Mira, para nosotros, levantar toda la operación de... Porque en Termosulia, por ejemplo, primero levantamos los ciclos simples para poder tenerla, atender rápidamente la demanda, y posteriormente fuimos a hacer los cierres de ciclo. El personal que trabajó en contingencia de Corpolet, comenzó la contingencia a las 12.31 del día martes y terminó la contingencia con el cierre del ciclo a las 12 del día miércoles. Es decir, que trabajó 24 horas corridas. Bueno, ese es el personal de Corpolet, el personal que nosotros felicitamos por el trabajo que realizó ante esta contingencia. ¿No hubo falla en Guri, en el complejo Simón Bolívar? No, no. La falla, como te dije, se produce en la orquesta y un disparo fallido del sistema de protecciones de San Jerónimo. Ministro, el hecho de que un evento haya desencadenado, lo que sabemos que desencadenó con más del 70% de afectación del país, ¿le indica a usted que también hubo premeditación? Es decir, que alguien haya podido planear que la caída de esa malla generara, desencadenara sus acontecimientos. Bueno, yo no puedo afirmarlo de esa manera, ¿no? Lo que podemos afirmar es que el evento que origina existe en suficientes indicios para pensar que hubo una manipulación del sistema de malla y que provoca la falla. Sin embargo, falta investigar el por qué la protección de San Jerónimo actúa de una manera errada, ¿no? Si esta actuación de una manera errada, el producto de la investigación se demostrase que también hubo algún tipo de manipulación, ahí sí estuviésemos hablando de que es planificado el evento completo porque ya sabiendo yo que pierdo esta línea, un técnico, un conocedor del sistema sabe que con que yo pierda la conexión Larenosa-San Jerónimo voy a producir este desencadenamiento porque uno de los temas que tiene por resolver este sistema que ya se ha discutido y se está trabajando es que, como tú te das cuenta, no funciona como un anillo, ¿no? Sino la línea viene directo al centro y después cierra aquí en el Zulia. ¿Va a tener un anillo futuro? Sí. Hay un proyecto que se llama Tocoma-Uribante-Caparo que tenía un tendido por el Apure, lo que pasa es que es un tendido, como tú puedes ver, bastante extenso y sonados de poca población. Sin embargo, conversando con el presidente y con el ministro de Energía, estamos ahora trabajando con un equipo... El ministro Rafael Ramírez. Rafael Ramírez. ¿Por qué? Porque tú tienes el desarrollo aquí de la faja petrolífera de Lorinoco, que viene a esta altura. ¿Y qué termina aquí, cerca de Varina? Entonces, lo que estamos planteando es que, en conjunto nosotros con el Ministerio de Energía y Minas, diseñemos el trazado de esta línea de forma tal de que entre en la faja. Le pueda llevar energía en la faja, si lo requiere, pero además tome de la faja los proyectos de generación de coques que están siendo analizados por el Ministerio de Energía. Y de allí pasemos por Varina, por el estado Varina, y terminemos en nuestra otra hidroeléctrica, que es el sistema Uribante-Caparo. ¿Eso va a ser un proyecto cuánto tiempo, Ministro? No, eso es un proyecto, como ves el tamaño, este es un proyecto que tardará cuatro o cinco años en ser ejecutado en su totalidad. Ahora, al cerrar tú en el Táchira, tú sí vas a tener un anillo completo en el país que te va a permitir, cuando también se dé un disparo de línea por el centro, acometer por Occidente. Y lo otro que vamos a lograr también aquí es que hoy el Zulia es la cola del sistema con los estados andinos. Cuando nosotros lancemos esta línea, ellos van a recibir directo generación sin necesidad de pasar por centro y por centro-Occidente. Ministro, ¿manera de determinar si la caída de la malla, el segundo evento, fue intencional? Está la investigación. ¿Cómo determinarlo? Claro, va a depender mucho de las condiciones que presente la tarjeta y de un hecho que ocurre aquí, ¿no? El mantenimiento, este sistema cuando se crea, se prevé mantenimiento mensual de todo el sistema de control y todo el sistema de protecciones. El mantenimiento del sistema de protecciones de la subestación San Jerónimo, de la línea San Jerónimo-La Arenosa, se ejecutó el 3 de abril de este año. Su próximo mantenimiento es el 3 de octubre. Es decir, que el mantenimiento fue realizado en el momento en que... Por eso usted descarta el mantenimiento. Claro, el mantenimiento. Problemas de mantenimiento. Lo que sí oí cuando estuvimos en la horqueta viendo ya físicamente el sistema, hemos tomado la decisión, este sistema tiene aproximadamente unos 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esos mecanismos de mantenimiento y de supervisión que existían en ese momento para las condiciones de hoy tienen que ser acortados. Entonces, tomamos la decisión, conjuntamente con el comisionado de transmisión, de que a partir de esta fecha, los mantenimientos van a ser mensuales a las 7 estaciones que conforman la línea 765 con supervisiones... Semanales. Semanales, porque precisamente necesitamos tener un monitoreo más permanente del sistema oro. Ministro, en lo inmediato, bueno, usted le pedía, le ofrecía sus excusas al pueblo venezolano. ¿La reiteraría esta noche? Claro. ¿Por lo sucedido? Nosotros, primero que nada, lamentamos que este hecho haya ocurrido, después, sobre todo, de haber logrado en estos tres meses las mejoras que hemos logrado en el sistema, ¿no? Y que los venezolanos lo han visto. Ahora, no solamente disculparnos, yo creo que el comportamiento cívico que tuvo el pueblo venezolano ante una contingencia de este tipo también merece un reconocimiento por parte de nosotros y es lo que lo hemos hecho ya con esta, creo que la tercera vez. A pesar de las molestias, los insultos, todas las cosas que se dijeron... Por supuesto, yo creo que, bueno, es parte de esta dinámica y, bueno, cuando uno elige ser funcionario público sabe que está expuesto a eso. ¿Es un evento extraordinario? ¿Usted lo calificaría como un evento extraordinario? ¿Irepetible? Irrepetible en el sentido de que los mecanismos de supervisión que estamos reforzando sobre los sistemas de malla de torre nos deben llevar a que una situación de esta sea detectada con antelación. Estamos, con el apoyo, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, incrementando un mecanismo de supervisión aérea de toda la línea que sale de Guri y termina en Yaracuy, que es la línea 765. ¿Que es de cuántos kilómetros? Son más o menos mil kilómetros. Son mil kilómetros detendidos, en este caso. No es una supervisión fácil, ¿no?, por el territorio que atraviesa y por lo extenso de la línea, pero, sin embargo, vamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas a mejorar nuestro mecanismo de supervisión de ellas. ¿Estaban militarizadas? ¿Usted sabe que desde que ocurrió el apagón, el evento, se generó la polémica? ¿Estaban militarizadas? ¿No estaban militarizadas? ¿Por qué sucedió? ¿Estaban militarizadas las plantas? ¿O fue una mala interpretación que se hizo? Hay seguridad de... Hay un dispositivo de seguridad conjunto con Fuerza Armada en estaciones, en estaciones vitales, en plantas, pero eso no significa que esté militarizado el sistema, ¿no? Claro, que cada kilómetro haya un soldado o una sola. Primero, la operación del sistema está en manos totalmente de trabajadores de cuerpos. Y segundo, para nosotros tener lo que algunos señores de la oposición llaman la militarización de todo el sistema eléctrico nacional, tendríamos que pedirle a lo mejor hasta ayuda a los gringos para que nos presten unos soldados y lo podamos poner bajo las líneas. Es imposible una supervisión de ese tipo, ¿no? Por ello, el presidente anunció precisamente, lo discutimos en la reunión del Estado Mayor ayer, la creación de la... Primero, del secretario del Estado Mayor Eléctrico, donde nombró al general González López, pero además lo nombró responsable de la creación de la unidad especial de inteligencia y aseguramiento del sistema eléctrico, que la semana que viene vamos a comenzar a trabajar el proyecto, ¿no? Esto, conjuntamente con nuestro sistema que estamos desarrollando de inteligencia social, no debería dar una mayor seguridad sobre el sistema. Porque al final, mira... En realidad se va a reforzar el trabajo de inteligencia, Ministro, es lo que entendemos. Claro, porque físicamente es imposible tener seguridad a las 24 horas en un tendido de mil kilómetros y esté nada más la línea 765, las líneas de 400, las líneas de 230, las líneas de 115, las líneas en distribución. Entonces, lo importante aquí, creo yo, y producto de lo que ocurrió, es que los venezolanos entendamos que el sistema eléctrico nacional es un sistema público y lo opera una empresa pública, lo cual significa que ese sistema es de todos nosotros. Ese sistema, por ser público, nos ha permitido a nosotros tener hoy 99% de penetración. Es decir, 99% de los venezolanos hoy cuentan con servicio eléctrico. Pero además de eso, tenemos la tarifa más barata del mundo. Si ese sistema no fuese público, las tarifas que se pagaran aquí serían por lo menos 10 veces lo que estamos pagando hoy. Entonces, bueno, esa es una gran ventaja que tiene Venezuela y yo creo que los venezolanos lo que tenemos es que sumarnos a entender que lo público, cambiar ese esquema cultural que trataron de implementarnos cuando en la década de los 80 entró el modelo de fin del Estado, ¿no? de que lo privado se cuida y lo público se destroza. No, lo público es nuestro y si todos contribuimos a que él esté en las condiciones óptimas de operación, vamos a tener el sistema que todos queremos y yo creo que lo vamos a ir logrando. A partir del evento del apagón de lo sucedido, ministro, se tomaron otras medidas aparte de lo que nos comentaba del mantenimiento mensual con supervisión semanal. Sí, hay varias medidas que se tomaron directamente para la línea, ¿no? Y otras medidas que se tomaron para el sistema. ¿Cuáles son las que puedan ser públicas? Las medidas que se tomaron para la línea, además de esta medida, se tomó la medida de hacer el saneamiento total del vertedero, lo cual nos va a llevar una vez que se ha saneado el vertedero a eliminar el sistema de malla, que el sistema de malla siempre es un elemento de falla adicional. Lo mejor es no tener el sistema de malla. Se va a eliminar una vez que se anima el vertedero. En esa zona al menos. Claro. Saneado el vertedero, el sistema de malla no tiene sentido y en ese momento se eliminará el sistema de malla. Lo otro que se acordó es un patrullaje aéreo en todo el tendido conjunto entre Corpo ELEP y Fuerza Armada Nacional. ¿Ese patrullaje va a ser diario? Va a haber una programación no en toda la línea diario porque no podríamos cubrirla, ¿no? Pero sí por tramo con un cronograma de supervisión que hemos venido trabajando, ¿no? Es decir, ¿ese patrullaje va a ser en esta línea, en esos mil kilómetros? En la línea 765 porque, bueno, la línea 765 es la columna vertebral del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, este, bueno, es una línea que, dado este evento, dado que vienen elecciones municipales y normalmente cuando vienen eventos electorales en Venezuela comienzan a pasar situaciones que tienden a buscar la desestabilización, vamos a hacer un mayor esfuerzo en tener una mayor inteligencia sobre el sistema y un mayor control precisamente de los sistemas medulares que están en el sistema eléctrico nacional. Aparte de esa supervisión aérea, de esa gran línea, ¿otras medidas en esa línea se van a tomar? Sí, ya hablando en la reunión del Estado Mayor con el presidente, se acordó que en el mes de noviembre Corpolev debe estar presentando la ingeniería en detalle de la modernización de todo el sistema de subestaciones de la línea 765 por fase. Hay que modernizar el sistema de comunicación, hay que modernizar el sistema de controles y hay que modernizar el sistema físico propiamente de la línea, es decir, sus transformadores, sus... todos los sistemas físicos que de alguna forma la conforman. Ministro, nos queda un minuto aproximadamente. Usted decía que no puede garantizar que un evento como este no se repita y además vamos a empezar la pre-campaña electoral si se quiere y sabemos que aumentan los eventos eléctricos. ¿Está preparado el Ministerio y está preparado Corpolev para eso? Sí, yo creo que el trabajo que se hizo en estos tres meses nos permitió primero ganar esos 2.000 megavatios de reserva o de colchón que le habíamos informado al país que nos va a permitir arrancar que lo vamos a presentar nuevamente en nuestro plan del cuarto trimestre que va a tener como eje fundamental el trabajo sobre la línea de distribución y la línea de transmisión para ampliar capacidades dentro de la línea de distribución y disminuir la incidencia en falla bajando el nivel de utilización de la red de distribución con lo cual vamos a tener una mayor redundancia que la que tenemos hoy eso nos debe mejorar los tiempos de respuesta y también nos debe disminuir significativamente el número de interrupciones que tenemos semanalmente nosotros hubo una reducción de las interrupciones de un 44% en este plan de los 100 días aún yo no tengo la cifra exacta de cuánto va a ser la reducción en estos próximos tres meses pero lo vamos a presentar conjuntamente con nuestro plan del cuarto trimestre 44% es lo que se ha logrado hasta la fecha de Arizona que la gente está molesta porque no se va a administrar no porque nuevamente nosotros que eliminamos en estos tres meses las afectaciones por administración de carga es decir en Venezuela hoy la demanda no supera la generación ¿cuáles son las fallas que no quisiéramos que existieran pero que aún existen? son las fallas a nivel de distribución porque se va a un transformador en un sistema funcionando óptimamente yo debería tener un esquema N más 1 es decir si yo tengo cuatro transformadores yo en esa subestación debo tener cinco de forma tal de que en el momento que falla un transformador él automáticamente va al transformador disponible y este cambio este transformador el usuario no se entera este sistema no está en esa situación ¿por qué? porque recuérdate tú que entre el año 2002 y el año 2010 la demanda del sistema pasó de 10.000 megavatios a 18.000 megavatios y eso se solucionó desde el punto de vista de generación que ya no es el problema pero ahora tenemos que ir a solucionarlo desde el punto de vista de distribución ya se habló con el presidente estamos comenzando las inversiones para ello y en el plan nuestro de mediano plazo que son tres años nosotros esperamos estabilizar totalmente el sistema ministro muchísimas gracias gracias por acompañarnos bienvenidos siempre y suerte gracias gracias